Ok Vamos a jugar Al bengol pero de patada Dicen que tiene chapete que se llama béis Este pichados Y Roberto, lo siento bato, no pude ir No se me cambiaron aquí las mujeres Y luego tengo que chingale Después recompenso eso bato Tenemos bien pedotes Dile, dile, dile Dice Camila que vi los cumpleaños Luego vamos locos Vamos hacer un partidazo Y salí ahí o no salí So there's nobody online? Did they say? No, yeah No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No Pero hace mucho aire y luego se vive bien feo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cabrina, esa casa es casa llena. ¡Párale Camila! ¡Párale! 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 ¡Párale Camila! ¡Muy, muy gracia Camila! ¡Tengan las cuentas! ¡Poder, no se trata de verlo! ¡No contó eh! ¡No contó! ¡Me va a dar Camila otra vez! ¡No contó! Camila dale otra vez. Camila dale otra vez. Camila dale otra vez. Vete pa allá. Camila. Camila dale otra vez. No lo tos. No lo tos. No lo tos. No lo tos. Pero por allá es extrae. No vale. Casi. Camila. Dale. Guadalco. Conténtate. C harmura. Quanta. Vete. Debe una balanza. Vamos como cincuenta carreras ya. Millennium. ¿Cuántas llevan ustedes? Llevan como una carrera Bueno, ya voy a cortar Ya voy a empezar a jugar allá Voy Salga mi vieja acá Ahorita va a salir a jugar también, la voy a poner a correr Está cocinando Está haciendo flautas La sensei Adiós señores Están bien, vamos a seguir corriendo Para bajar la llanta Tengo trípolis al away El de ciclar este es mío Ahí está Nomás que el teléfono no lo pongo allá Porque allá no hay internet Y luego está haciendo un agronazo bien feo Y se oye Después se oye bien feo, no se oye nada Entonces Adiós señores Vamos a empezar a correr Saludos jefita Carnales